¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que ha evolucionado muchísimo y la gente está agarrando más conciencia y como entendiendo un poco cómo es todo por detrás, ¿no? Ya con los medios que tenemos, Facebook, Twitter y todo eso, puedes comunicarte con la gente que te sigue y pueden estar como viendo de reoja, a ver, ¿esta chava qué? ¿Qué hace? Y luego dicen, órale, si le echa ganas, si hace sus cosas, hace sus rolas. Entonces creo que también tienes que estar al pendiente de que la gente esté enterada de lo que haces para que también puedan aceptarte y te puedan dar un lugar y respetar lo que haces. Lo que estás haciendo ahorita es chocolate, pero dime, ¿qué hay detrás de chocolate y qué hay detrás para empezar este proyecto? Pues este disco tiene un año, se llama Chocolate, precisamente porque cada canción tiene, es como si fuera un chocolate, entonces lo pruebas y tiene un sabor diferente cada una y nunca sabes que te va a tocar, ¿no? Como en Forrest Gump. Pero la verdad es que este disco lo hice sin saber muy bien, se lo hice sola, no había dinero, no había nada, entonces me fui a estudios diferentes a grabar por aquí, pero ya, y ahora ya con el show en vivo ya puedo solidificar un poco más el disco y empezar a tocar canciones del siguiente disco, que todavía no sé cuándo va a salir, pero ya estoy trabajándolo, pues ya buscando un presupuesto, buscando un productor, un estudio, o sea ya como más, ¿cómo se dice? Disciplinado. Claro, pero finalmente una plataforma como este festival, digo, te proyecta, es como un trampolín, es como ahorita desde el de 10 metros y sin miedo, y de decir, pues si lo hago bien, esto va a pasar algo más. Ajá, y ensayamos mucho, yo me siento muy contenta, la verdad creo que sonó muy bien el show, el ingeniero, el staff, todos trabajaron increíble, obviamente meses de planeación, ¿no? De que el stage plot y el crew list y todo, todas esas cosas me las aventé yo porque soy la production ahorita, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, con ayuda de un amigo que también es bueno. Oye, sabemos que tienes buena amistad con muchos músicos, buena amistad, pero si en este festival tú dijeras, ¿saben qué? Los voy a dejar y me quiero ir a aventar un palomazo, ¿con quién lo harías? Ah, ¿en este vive latino? En este vive latino. Híjole, con The National, vámonos. Con The National, ah, ok. Acá, sí, ni al caso, pero estaría increíble. ¿Qué tan cerca o lejos estás de lograr lo que quieres? ¿Qué tan cerca o lejos estás? Uy, estoy muy lejos todavía, pero estoy muy contenta y siento que va bien, entonces. Claro, claro, ¿te sientes parte de una escena que está haciendo cosas diferentes? Sí, y creo que vamos por más, o sea, como que cada vez estamos estudiando más y viendo. O sea, de repente me doy cuenta que llegan bandas nuevas a mí y digo, todas son de Inglaterra, y digo, ¿qué hacen estos güeyes para sonar así? Sí, entonces empiezas a estudiar y a ver, y tienes como mucha tecnología, mucho estudio como de lo básico, desde el principio lo más simple es mejor, y luego vas sumando y sumando, pero pues ahí ya te puedes meter todo un rollo, es un mundo entero de posibilidades, pero ahí vamos, o sea, yo creo que estamos haciendo, pues uniendo más las manos, en vez de hacernos a un lado y decir, no, tú no eres bueno, al contrario, es como vamos a tocar juntos, vamos a organizar toquines, vamos a jalar gente. Siempre lo he dicho que estamos como en una etapa donde finalmente los que realmente tienen vocación para la música son los que se van a quedar, los que veían como una moda de ser indio o demás, son los que van a desertar y se van a quedar en el camino, no todos van soportando este camino. Es muy pesado, además, pero hay días en que yo me quiero dar un tiro, pero ni modo, es lo único que sé hacer y lo voy a hacer hasta que la muerte me separe. Oye, pues que venga más chocolate, que venga más sabores para esa vida y que la vida nos encuentre y que nos platiques todavía de mucho más cosas que pueden pasar en lo que es tu carrera. Gracias. Muchas gracias, gracias. Venga, es para vivelatino.com.mx